Y acá por áreas, hay que ver las casas de ropa, hay que esperar. Ahí está viniendo la policía, la policía. Está llegando por un incidente que hubo, con unas motitos. Ahí está viniendo el móvil, policía. A ver, vamos a ver el móvil. A ver, vamos a ver el móvil. A ver, vamos a ver el móvil.